Hola, hola, ¿cómo están? Ya estoy de vuelta. Estuve preguntando en las redes qué querían que hable el día de hoy, qué tema toque. Y pues voy a hablar acerca de las relaciones, el swinger en época de coronavirus. Para los que no me conocen, ¿cómo están? Yo soy Mel Rush. Bienvenidos a mi canal. He estado perdida todo este mes. Bueno, por el tema de la coyuntura en el Perú, por el COVID-19. Fue un tema muy difícil volver a conseguir deliveries y envíos de cosas que necesitaba. Pero ahora ya está todo bien. Ya se está reactivando nuevamente el país, los deliveries, las tiendas, los servicios técnicos. Así que, bueno, vamos a proseguir con lo nuestro. En el tema del swinger, en toda esta temporada se cancelaron muchos eventos, muchos encuentros. Pero he visto que en tan poco tiempo que se está reactivando nuevamente el Perú, por lo menos, están buscando encuentros tan pronto. No estoy muy de acuerdo. Porque si al menos fuese tal vez con una pareja cercana o alguien que tú conoces o sabes que han estado encerrados tal cual como tú. Pero lo están haciendo a través de las redes sociales, a través del Twitter, se están reuniendo en hoteles. Hasta ahora, por lo menos los hoteles turísticos, sí, hay algunos que funcionan. Pero obviamente tienen que pasar todo un protocolo higiénico. Los están reuniendo. Veo que en hostales. Ustedes no pueden estar seguros si el hostal está cumpliendo con un protocolo. El grado de limpieza, de higiene. La rotación que puede haber en ese hostal. O sea, no sé qué están pensando. O sea, si al menos fuese en su departamento o en su propia casa. Ustedes saben la limpieza que han mantenido. Pero encontrarse con personas que acaban de conocer en una red social para irse a un hostal. Los grupos que lo están haciendo, este es el momento en que sí voy a decir que no lo apruebo. No los apruebo. Es más, me parece pésimo que no estén cuidando a sus seguidores, a sus invitados. Y las parejas que se están arriesgando, por favor, no lo hagan. No se arriesguen. No se arriesguen tan pronto por un momento que sí es súper emocionante, súper divertido, súper adrenalínico. Pero no saben qué es lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque como hay gente que le da el COVID como un resfrío, ni lo sintieron, no pasó nada. Hay mucha gente que es asintomática. De repente te estás reuniendo con un asintomático. Y ellos no tienen nada. No les ves los síntomas. Y tú te puedes contagiar. Y a ti sí te da. Pero el COVID fuerte, puedes terminar tirado en cama o con un respirador o buscando un balón de oxígeno. Y en la época actual, que sabemos los precios de los balones de oxígeno, o sea, ¿por qué te vas a arriesgar tan pronto? De verdad, por nuestro lado, ¿qué les puedo recomendar? Se puede jugar. Se puede jugar a través de webcam. No es necesario estar aburrido, sin hacer nada. Estar modo santuario. O sea, no es necesario. Hay muchos videos, hay muchas reuniones. Así como se están haciendo fiestas virtuales de DJs, de algunas discotecas. Se están haciendo muchos talleres. La gente sigue estudiando, trabajando, todo a través del mundo online, del internet. También se pueden organizar encuentros por internet. No es obviamente lo mismo. No es totalmente igual. Pero sí se puede hacer. Van a tener que despertar, sí, sus sentidos de la vista, sus sentidos del oído. No va a haber tanto tacto e interacción con la otra pareja. Pero con tu pareja, sí. Hay muchas formas de jugar. Vendarse los ojos. De repente uno le vende al otro. Y juega para que la otra pareja los vea. De repente se puede hacer lo mismo. Primero juegan las chicas con los hombres. Después podrían intercambiar y van viendo. De repente lo pueden hacer a la inversa. La pareja que está en cámara. La mujer puede vender al chico y ellos, ustedes los ven. O después los ven a ustedes. Se puede intercambiar de muchas formas. Pueden brindar con sus cocteles. El vino es su preferencia. Ir contándose las cosas. También es bonito hacer todo el tema previo. La seducción. El animarse. El animarse a quitarse las prendas. Confesarse. Algunas travesuras. Hay muchas cosas que se pueden hacer. No es necesario ir directo al grano. Quitarse la ropa. Y un coito maldito y duro. O sea, no siempre tiene que ser un tema así. Es más, muchas veces a muchas parejas no les gusta eso. Y pregúntenle a sus mujeres. Hay muchos hombres que también han escrito y han comentado que lo que más les gusta del swinger es la seducción. Es el previo. Es el entablar la relación con la otra pareja antes de llegar a una actividad física. Entonces, sí se puede lograr mantener un estilo de vida swinger durante estos meses de cuarentena en los que todavía, bueno, ya salimos de la cuarentena pero en los que todavía hay que mantener un distanciamiento social. Por salud, por seguridad. Porque como les digo, tú no sabes si la pareja que estás conociendo en alguna red social son asintomáticos, ustedes no. Tú puedes haber escuchado cuánta gente se ha curado. De repente no es tu caso. De repente tienes algún mal y tú no estás enterado y no sabes qué es lo que te puede pasar. Entonces, ¿por qué te vas a arriesgar? De repente a ti no te pasa nada. De repente es tu pareja a la que sí y tampoco vas a tener que arriesgarla. Entonces, yo les recomiendo realmente que se aguanten un poquito, que se amarren un poquito las ganas. Es difícil. Ya tenemos 99 días en esta situación de distancia, sin fiestas, sin reuniones. Pero, bueno, no nos vamos a morir. No nos vamos a morir por buscar otras formas y adaptarnos a la situación. Más bien, por lo que sí te puedes morir es si te da un coronavirus maldito, fuerte del carajo y vas a terminar pero bajo tierra. Entonces, ya les recomendé. Pueden usar la webcam, pueden usar la videollamada, el WhatsApp, pueden intercambiar fotos, pueden intercambiar fotos, el famoso pack con seguridad. Siempre intenten cubrirse un poco el rostro. Hacerlo más que nada con parejas de confianza, con parejas que ustedes ya conozcan, no con el primer desconocido que se le aparezca. Siempre mantengan y mantengan mucho cuidado y mucha discreción con su identidad. Hace poco, el viernes, nosotros intentamos una reunión. Se llamó Descaro Online. Fue a través de Burlesca. Algunas parejas me comentaron que les gustó mucho. Se mantuvo más o menos la interacción dos horas y media. La idea era tres horas. Algunas pocas se quedaron hasta el final. Y a las últimas. Pero creo que dentro de lo que se pudo, porque era un tema nuevo de mantener a 15 parejas conectadas al mismo tiempo, intentar hablar entre todos, se podía manejar no al 100%. Siempre hay que tener un poco de práctica. Como repito, es algo nuevo que estamos haciendo ahora. Pero las travesuras que se pudieron lograr, el llegar a un ver y ser vistos, el poder ver a las parejas animarse, a interactuar, a conocerse, que en realidad sí, o sea, por la cantidad de gente que preguntó, la cantidad de gente que se inscribió, sí me doy cuenta que estamos desesperados como típicos peruanos por socializar con los demás. Nos encanta socializar, nos encanta echarnos los tragos con los amigos, meternos una fiestecita. Pero ya que no se puede, lo hicimos de forma online. Y aunque hubieron uno que otro problemas técnicos, se pudo sacar adelante la reunión, por lo que estoy contenta. De los que asistieron, si algunos quieren dejar sugerencias, lo pueden hacer, lo pueden hacer en las redes, por inbox o por el WhatsApp. Y a los que ya me hicieron sus comentarios, les agradezco mucho, agradezco mucho a los que me dijeron que les gustó, agradezco a los que dieron recomendaciones, acerca del audio, acerca del manejo de la cámara, todo, siempre es muy bienvenido, todo lo que pueden comentarme, porque así les puedo dar un mejor trato y yo también aprendo de los errores que se cometen. Entonces eso es todo, espero verlos pronto. Espero también que pongan en práctica lo que les digo y que se estén cuidando mucho, para próximamente poder reunirnos realmente en persona. Un beso. Bye, bye.